¿Qué es el UserVisame? UserVisame es una plataforma muy importante para la generación de oportunidades de negocios para muchas pequeñas empresas que hoy en día les es difícil salir a otros mercados y buscar estas oportunidades. Liderar este tipo de eventos de parte de ProPerú ha sido un éxito porque permite no solo exportar lo que son bienes, sino también nuestros servicios. Me parece muy importante que ProPerú lidere eventos tan importantes porque genera dentro de nuestra óptica como Inesco oportunidades. Oportunidades de mejora para todas las empresas del rubro. Veo con bastante satisfacción que efectivamente se dan oportunidades bastante buenas para contactarse con potenciales compradores externos. La experiencia que tenemos nosotros es que en este tipo de eventos podemos encontrar empresas que desean exportar sus servicios, sus conocimientos hacia otros países. Nosotros en Bolivia hemos tenido experiencias ya con alguna empresa peruana, con la cual nos ha ido bastante bien. Es por ese motivo que venimos con ese entusiasmo a buscar otras empresas que quieran trabajar en Bolivia, que quieran colaborar con empresas bolivianas y a la vez exportar sus servicios. Perú Service Amn en sus siete ediciones ha logrado resultados bastante significativos. En la edición del 2017 se lograron ventas por más de 100 millones de dólares. Esperamos en el 2018 superar esa cifra para crecer y exportar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video